El problema que tenemos hoy en día es que los señores de la urbanización Unión van a construir sus respectivas casas. Ellos aducen que son dueños de la calle peatonal que tenemos nosotros, que es de dos metros. Ellos aducen que tienen la licencia, que tienen los permisos de planeación. Pero nosotros, en nuestra escritura nos figura una calle peatonal de dos metros que hace 30 años que tenemos los terrenos. No podemos permitir que ellos nos invaden el espacio de nosotros debido a que nos dejan sin calle de salida. Tenemos el problema que si hay un enfermo o un accidente, que yo no lo quiera, no tenemos cómo acudir de emergencia. Acá un enfermo en una camilla no va a caber, una moto, por decir algo, no nos va a caber. Y ese terreno nos pertenece a nosotros de acuerdo a la escritura que tenemos. Bueno, José Guillermo, ¿a qué instancias han acudido ustedes? ¿Han ido a planeación de facatativa? ¿Qué les ha dicho la Alcaldía Municipal respecto a esos predios? Nosotros hemos ido a planeación, pasamos una carta con derecho a petición, nunca nos dieron la respuesta. Hace 20 días pasamos el derecho a petición, nunca nos dieron la respuesta. Ellos aducen que nos toca que ir a la inspección de Policía Quinta. Hemos ido a la inspección de Policía Quinta. Ellos nos echan la carta al contrario, que eso es de urbanismo. Pero ninguna persona nos ha resuelto el problema. Esta carta que pasamos con derecho a petición a planeación, radicamos copia a la ofensoría del pueblo, el cual nos da una contestación que ellos le solicitaron a urbanismo que les mande una respuesta para ellos actuar. Y ahí en eso estamos, estamos preocupados porque no van a invadir nuestra propiedad. Bueno, ahí ya se empezaron las construcciones de la urbanización que usted me dice. ¿Cómo ha sido el tema? ¿Se han acercado de pronto a los urbanizadores para hablar, para dialogar, para concertar sobre el tema? Ellos ya tienen una parte construida. Ellos empiezan a construir a la otra parte del terreno que es donde habitamos nosotros. Ellos, es decir, la presidenta es una persona que no accede al diálogo, ella es como autoritaria. Hemos querido hablar con ella y explicarle, les explicamos las razones de nosotros reclamar lo nuestro. Pasa una de las cosas. Ese terreno, es que ese terreno nunca es un terreno que son escuadras. Ellos toman un parámetro por la parte, hacia los testigos de Jehová, y con la topografía hacen una línea recta. Entonces, ahí se meten sobre nuestros predios. Porque el terreno, cuando nosotros compramos, nunca ha sido un cuadrado, sino es un estilo diagonal. Ese es el problema que tenemos. Bueno, ¿el Agustín Codazzi qué dice al respecto? Me dice usted, extracámaras, que también han acudido al Agustín Codazzi y nada de nada. El compañero y vecino Orlando Rodríguez estuvo en el Agustín Codazzi y él le echaron la pelota, no, que eso tiene que ir planeación directamente, que los que tienen que resolver ese problema son los de planeación aquí en Facetativa. Bueno, ¿hace cuánto tiempo venimos presentando ese problema? ¿Hace cuánto estábamos trajinando con estos derechos de petición? Pues, es decir, el compañero Orlando Rodríguez en el 2013 pasó una carta con derecho de petición para que nos delimitaran nuestro lindero. Bueno, pero eso pasó así, no pasó nada porque nadie nos atendió. Luego, este problema que tenemos ahorita, hace ya, digamos, un mes, que ellos piensan construir, que tienen sus derechos, y entonces ya la topografía que ellos toman pasa sobre los linderos de nosotros abusando de la limitación de ellos para que las paredes de ellos pasen por el alcantarillado de nosotros, el cual, no, que eso es absurdo. Y de acuerdo a, no sé, de acuerdo a un decreto de la nueva ley, lo que pasa es que no tengo la fecha, que no permiten una calle de dos metros. Ellos, ellos debieran de haber dejado de ellos una distancia prudente para que caiga el callejón más amplio, pero ellos no acceden. Bueno, vecinos, nuestra petición aquí en cámaras a la administración municipal y a los entes que tienen que estar ahí frente a este tema, ¿cuál sería? La petición es que, por favor, que por favor se acerquen allá directamente o que manden un representante para que hable con nosotros, la comunidad, y ojalá con los representantes de la Unión, para que nos delimitemos a quién le pertenece eso. Y, digamos, nosotros lo que más reclamamos es la salida, que tenga el mínimo, que nos queden dos metros mínimo, pero eso es lo que nos pertenece a nosotros. Ellos no quieren dejar nada sino avanzarse sobre el terreno de nosotros. Necesitamos un representante, no sé, de la alcaldía, del urbanismo, o la defensoría del pueblo que nos ayude, que queremos hacer una ayuda, pero que se nos resuelva la situación lo más pronto posible, para que ellos tampoco no se sientan perjudicados, porque aducen que están pagando arriendo, que no sé qué, problemas que pronto los pueden tener, uno no sabe. Entonces nosotros queremos solucionar el problema, que ojalá que la presidenta de ellos fuera un poquito más asequible al diálogo, podríamos dialogar, a ver si se puede hacer una conciliación, que ellos entiendan. No querían entender que el lote nunca es cuadrado, porque el terreno nunca, es decir, ese era un terreno de cultivo, y nunca ese terreno es cuadrado. Ellos sí toman una topografía y sí sale una línea recta, pero, o sea, lo que ya me da pena tanta repetidura, pero ya aducen que ese terreno les pertenece a ellos.